En este momento le molesta al jugador de Mancara. ¡Gol! ¡Del Fuente! ¡Gol! ¡Hacia la derecha! ¡Pasó el hielo! ¡Y como tentero derecho de fin es cruzado, girado! ¡Al goce, Miestro de Valle! ¡Y se marca el primero! ¡Ya gana el Cuenca! ¡Ya gana el Barlajo! ¡Gol! ¡A donde lo empecé para lo mejor del club ecuatoriano! ¡Qué bolazo! Para el Deportivo Fuente es la diferencia que te marca de un delantero que sí tiene visión de cuento. Pero tiene clara, pivotea, se da la vuelta, no nos presentan a Dereno y ves como Caraballú, toda la banda, aparece como externo, gana muy bien la raya y no tuvo que parar la López-Valle primera. La marca de... El jugador Obando... Descarga por la derecha para Brian Caraballi. Está Caraballi ensayando el tiro centro... ¡Dineno! ¡Gol! ¡No supera al otro zaguero! Que está cerca de Dineno, se queda... Está Oño, le espera a Hidro. Abre por la punta. Una presión la tiene Caraballi. Veremos que genera. Puede estar la primera en el centro. ¡Dineno! ¡No! Vaya, Juan Ignacio de Dineno acaba de tocar la puerta. Se puede ver algo ahí, el centro atrás. ¡Dineno! ¡No! 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 ¡Ya van a bueno, no se sabe vengan si te hija! ¿Por qué te reclamas? pero en la mano ya no existe. La mano ya no existe. Aquí está llegando Brian Carabalí en centro Ahora Carabalí que controla, engancha, arrastra a Carabalí, Carabalí otra vez, haciendo el Cuenca, que busca algo más, todavía con la pelota, ella corre con la marca. Oiga que levanta un centro, cerrado, pegó en el palo, pegó en el palo, se salgó de mi lado el Cuenca, salió un tiro largo, un remate que rebotó en el palo y tú jala por mí. Sigue a Corrilla también, ¿eh? Sabe, miré a la bandera, movilizando a la punta, prenda, salga a Carabalí, va dominando arriba, Juan Diego, cruzando a la mitad de la cancha, y atención, viene Bonfili, aquí está Bonfili, Juan Diego, que esperaba, vamos a solos. Por acá está molesta la gente, va movilizando a la menuda, la buscaría, hay que tranquilizarse muchachos, y Dios te bendiga, la juega Bonfili, en la cruz, Carabalí, se arme al Cuenca, señores, dominando la una, sigue Brian Falta, y resuelve Jonathan de la Cruz, dominando la una, sale con menos bien, sigue Carabalí, sigue Carabalí, sigue Carabalí, y el hombre es el buen río, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!